Creí que tu vida era mía, y que tú me querías como yo te quiero a ti. Y canté la ilusión de mi anhelo, y hubo luz en mi cielo, la alegría de vivir. Después, mi canción se hizo triste, lloré cuando ya te perdí. Creí que tu vida era mía, y que tú me querías como yo te quiero a ti.